¿Qué tipo de actuaciones se convierten en acoso sexual? Aunque todos estamos de acuerdo en rechazarlo y se ha hablado mucho del tema de los últimos meses, el debate sigue abierto y la Corte Suprema, en un fallo que ya algunos consideran polémico, también se refirió a este tema. Rocío Franco, ¿qué fue lo que determinó la Corte en su decisión? Sí, señora, pues la Corte Suprema de Justicia dice que debe ser acoso sexual cuando se presenta un hecho reiterado y continuo, que no se trata de una sola vez. Este fallo no ha caído muy bien en organizaciones expertas en protección de los derechos a la mujer. Aquí les tenemos la nota. ¿Sabe usted qué es acoso sexual? Una persona no quiere cuando no es algo consensuado, eso es acoso sexual. Pues precisamente el tema llegó a la Corte Suprema, que afirmó que el acoso debe ser una conducta que se repite. Que el acoso sexual en sus varios verbos rectores dice relación con una suerte de continuidad o reiteración, que no necesariamente, aclara la Corte, demanda de días o de un lapso prolongado de tiempo, pero sí de persistencia por parte del acosador. En el fallo se basan en la definición de la Real Academia Española de la palabra acoso. Acosar, dice la RAE en su primera acepción, perseguir sin darle tregua ni reposo a un animal o a una persona. Sin embargo, Andrea Benjumea, experta en derechos de la mujer, no ve con buenos ojos esta interpretación de la Corte Suprema. Hay un ejercicio de poder, esa mujer no accede a los requerimientos del gerente, por ejemplo, esa es una única vez, ella no logra el cargo, ahí hay unas acciones concretas, es una única vez, pero hubo asedio, la hostigó en ese único momento, eso cómo se llama, eso no es un piropo. En la decisión que generó esta nueva controversia, la Corte Suprema tumbó la condena de 16 meses de prisión a un exdirector de hogares campesinos que realizó tocamientos a una menor, pues el alto tribunal consideró que en ese caso no se trató de un acoso sexual, pues la situación fue más allá de ese delito. Y es que organizaciones de mujeres dicen que esto no consulta la verdadera realidad que viven las mujeres en sus ámbitos laborales, el tema del acoso laboral, pero la Corte señala que también hay que tener en cuenta que no solo la mujer es la que sufre acoso laboral, también los hombres. Desde el Palacio de Justicia, Rocío Franco, Noticias Caracol. Rocío, y en medio de esta polémica por el fallo de la Corte Suprema, salimos a las calles a preguntarle a la gente qué tanto saben sobre el acoso sexual. ¿Y los piropos, por ejemplo, pueden en algún momento convertirse en acoso? Freddy Gómez está en Pereira. ¿Qué dijeron allá, Freddy? Vanessa, tanto hombres como mujeres desconocen cómo se tipifica el delito de acoso sexual. Incluso desconocen que hasta los piropos podrían hacer parte de este delito. El fallo de la Corte Suprema pone la lupa sobre los piropos. Bendito sea el pavimento por donde va ese monumento. Me regalas una sonrisa por la paz, ese no falla. Estos piropos, al parecer inofensivos, pueden convertirse en acoso sexual. Cuando quieren tener sexo con uno sin querer. Cuando te gusta por decirle a una mujer y siempre estás encima de ella, siempre quieres buscar algo con esa persona, ¿no? Y hasta que no lo logra. Según la Corte Suprema, el acoso sexual es un acto verbal o físico que implica acciones, tocamientos, señas o conductas de naturaleza sexual que no constituyan un delito más grave. Se trata además de conductas no consentidas que buscan un favor sexual en beneficio propio o de un tercero. Es muy bueno porque mucha gente a toda hora lo mantiene acosando a uno, entonces eso es bueno que lo reglamenten. Para muchas mujeres es bueno que se busquen leyes para hacerlas respetar y evitar el acoso. Por el momento muchos hombres, en especial los jefes, deben cuidarse, pues este delito da de uno a tres años de prisión. La mayoría de mujeres dicen que les gustan las palabras bonitas y los piropos, pero lo que les preocupa es la intención con la que algunos hombres les dicen estos piropos. En Pereira, Freddy Gómez, Noticias Caracol.